Si le negaremos, él también nos negará, dice. ¿Qué es lo que significa negar? Negar es, habla de aquel que rechaza flagrantemente la figura de Cristo. Que no le interesa nada de Dios ni de Cristo. Vive según sus deseos. No le importa nada. Y a mí, una vez un joven me dijo, preocupado, si yo soy o no soy salvo. Perfecto. En primer lugar, rechazada a Cristo, no rechazo a Pastor Mesa. Segundo, sos hacedor de maldad. Porque hay gente que es hacedora de maldad. Cranea, como un bromarle la vida al otro, como hacer injusticia, como estafar, como mentir. Vive según su deseo. No le importan las consecuencias, nada. Lo que quiere hacer, lo hace. ¿Vos sos un hacedor de maldad? No. Entonces sos un hijo de Dios. Pero te doy una tercera prueba. Claro, anda y peca, anda a vivir como un mundano, le digo. Anda, anda a hacer lo que quiera, anda por tu cabeza. No puedo, Pastor. Entonces sos algo. Porque por más que sos un pecador, por más que sos débil, no estás conforme. ¿A dónde iré, hijo Pedro? Pero solamente tú tienes palabra y vida eterna. Por eso hay gente que yo admiro. Viene acá a la iglesia y le digo, ¿qué hace acá, hermano? Y vengo, pues, está en la iglesia. ¿Y qué pasó? Y me cuenta cosas terribles. Que realmente uno diría, ¿cómo uno se fue al mundo de vuelta? Pero porque su espíritu anhela. Él podría decir, estoy silucionado de la iglesia, de la gente. Porque acaba de encontrar gente pecadora también. Pero está ahí. Está ahí. No puede. Le supera y dice, yo tengo que pertenecer a una comunidad de fe. No puedo. Oro. Hay gente que le ocurren desgracias terribles. Y después siguen orando, siguen creyendo, siguen glorificándole a Dios. Es cuando uno es llamado, dice la Biblia. Apartado. Porque realmente está en Cristo.